¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Necesito que me cosan el tapete! ¡Ay, güey! Me agarraste perfil ¡Ah, sí! ¡Qué gusto, por favor! ¡Ay, están muriendo compañero! ¡Necesito alguien de ver con Ario! ¡Ay, el juez! ¡Ay, me está viendo el juez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Necesito que me arriesguen el tapete! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Estamos tras acá metidas! ¿Por qué te sientas cómoda? ¡Que te pongan brisitos! ¡Ah, unos brisitos! ¡Sí! ¡Que te pongan brisitos! ¡Sí! ¡Ay, necesito que me cosan! ¡El negro es lo clásico! ¡Eso nunca! ¡No coserán botones en mis ojos! Bueno, entonces me visto y luego me ven que me cosan. ¡Ahí está la niña! ¡Ahí está la niña del cómne! ¡Yo bailaba ante la niña del cómne! ¡Ay, qué triste! ¡Me bailan con la niña! ¡Adiós! ¡Ahí está la niña del cómne! ¡Eso es que se ven, tú! ¡Eso es que se ven, tú! ¡Ahí está la niña del cómne! ¡No caoommando! ¡Adiós! ¡No cao! ¡No cao! ¡No cao! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 un artista, un artista un macheta vamos nosotros para huir al baño adiós chame otro programa ya no me sigas más ya basta de estupideces ay wey me agarraste perfil ay wey me agarraste perfil ay están curando compañero necesita alguien de evento a Ario ay no seas ridículo por favor por favor por favor por favor por favor ay 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 ay